Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Continuamos con el análisis de Historic, que es un formato nuevo para nosotros desde que había salido ya hace unos días Historic Anthologies 2 El formato ha vuelto a resurgir lógicamente, primero porque ha salido esa nueva colección y segundo porque se puede jugar en Rankeds Y no solamente eso, sino que además hay una novedad muy importante y es que podemos jugarlo en Best of One Es decir, al mejor de una partida, esto no ocurrió en la ocasión anterior, Historic solamente lo hemos podido jugar dos veces en Rankeds La primera vez cuando ha salido Historic Anthologies 1 y la segunda vez ahora cuando ha salido Historic Anthologies 2 Que nos permiten jugarlo durante un mes y medio, un mes y medio no se puede, un mes y medio sí, un mes y medio no, un mes y medio sí La diferencia es que en la primera ocasión solamente estaba disponible en Best of Three, al mejor de tres partidas Y eso limitó muchísimo la cantidad de gente que jugó el formato, sin embargo en esta ocasión si han permitido Best of One Se puede jugar al mejor de una partida y eso está haciendo que el formato sea mucho, mucho, mucho más popular Se esté jugando, vamos, hasta la saciedad Bueno, pues en los anteriores días os he traído algunos mazos de Historic, ¿no? Vamos a continuar con esta tendencia y hoy el que os traigo es la típica mono roja de Chispas, la mono roja Burn No es muy parecida a la mono roja que tenemos actualmente en Standard Porque actualmente la mono roja de Standard se fundamenta en jugar filoascua Pero la versión más tradicional, la que conocemos del año pasado, del anterior Standard Es esta, una con Chispas, ¿vale? Hacer daño directo fundamentalmente y depender menos de las criaturas y menos del filoascua Como vais a ver a continuación, pues muy poquitas cartas comparte con la versión con filoascua Vamos a hacer un pequeño repaso, hacemos un pequeño detect Os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo exportable a Magica Arena Y luego nos damos unas partiditas para ver qué tal funciona, ¿no? Bueno, a ver, de coste 1, el mazo lleva las siguientes criaturas Corredor de la Baguitu, ¿de acuerdo? Que es un 2-2 con prisa cuando tienes ya 2 instantáneos o conjuros en el cementerio O sea que el primer turno no va a ser 2-2 prisa, va a ser 1-1-2 sin prisa Pero más adelante sí Y luego el fanático flamígero, que sí que es por mana roja un 1-1 prisa Que lo puedes girar y sacrificar para hacer un daño a cualquier objetivo Para matar esos elfos de Janowar, para hacer el daño extra que falta para ganar una partida, etcétera, etcétera Y 4 copias de choque, pues como remueval barato, de coste 1 nada más, ¿no? Bueno, remueval o finiquitador de partidas, aunque no haga mucho daño, pues bueno, a veces puede dar la partida Ya en el coste 2 empieza, digamos, la chicha, ¿no? Como me gusta decir Tenemos 4 copias de Piramante Biasino Entra en juego de hace 2 años a un jugador o Plinswalker 4 copias de Evaporador a fuga Ya sabéis lo que hace por 2 de mana, es un 4-4 que da mana O sea, es decir, muy bruto, ¿no? Y en este mazo más, porque al tener muchas chispas baratas, mucha recursividad Lo vas a poder aprovechar mucho más Ahora lo vamos a ver al final cuando comentemos Ferenice Experimental Y 4 copias de Descarga de Rayos Que es la chispa que hace 3, que no hay en estándar En estándar no hay una chispa que haga 3 a cualquier objetivo Sí que hay chispas que por 2 hacen 3 e incluso 4 a criaturas Pero no a velocidad instantánea Y no a cualquier objetivo, ¿vale? Es lo que marca la diferencia ¿No tenemos relámpago? Sí Aún no tenemos relámpago en Magic Arena, en Historic Pero supongo que algún día acabará saliendo, ¿no? Por un mana rojo hacer 3 daños a cualquier objetivo ¿Acabará saliendo? ¿O no? O a lo mejor quieren ya evitar esa carta Vale, Iluminar Escenario Es una carta de coste 3, pero que realmente vas a jugar por coste 1 Si el oponente ha perdido vidas Es decir, con la habilidad de espectáculo Lo juegas por un mana rojo Exilidas las 2 cartas del top de tu mazo Y las puedes jugar hasta el final de tu próximo turno, ¿vale? Es la ventaja de cartas Esto es una burrada, realmente esta carta hace que el mazo sea mucho mejor Mucho, mucho mejor Porque una de las cosas que caracteriza a los mazos rojos o monos rojos Es que no suelen tener ventaja de cartas de ningún tipo Sino todo lo contrario Suelen perder cartas por el camino Bueno, pues Iluminar Escenario Cambia la idea Vale, seguimos En Sastrar a los Críticos También es una carta de coste 1 Este es nuestro relámpago Lo que pasa es que, a ver, tiene un par de pelas Primero, para poder jugarlo por un solo mana rojo Tiene que el oponente haber perdido vidas, ¿vale? Y segundo Es Conjuro O sea, no lo puedes jugar a velocidad instantánea Pero bueno, realmente por un mana rojo puedes hacer 3 daños a cualquier objetivo Aunque sea con esas pequeñas pegas Seguimos con los costes 1 Que aparecen aquí en el coste 3 Pero que no deberían estar Rayo del Hechicero Este es un hechizo Que hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo Por un mana rojo Pero solo si controlas algún hechicero Si no te va a costar 3 ¿Qué hechicero lleva el mazo? Pues hechicero lleva Los 3 corredores de la Baguitu Y los 4 piromantes viasinos No son muchos Así que alguna vez te va a tocar pagar 3 de mana por este hechizo Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Así que realmente El único hechizo de coste 3 que lleva este mazo Es el Trasgo Portacadenas De coste 3, 3 Pero es tan bueno Que bueno Se podría meter Torbran en este mazo ¿De acuerdo? El Torbran hace que todos los daños Se le suma Todos los daños de tus fuentes rojas Hagan 2 más Pues con el Trasgo Portacadenas Su daño que hace a todas las criaturas Y jugadores Y planeswalkers del oponente O sea, y oponentes He dicho jugadores del oponente Bueno, pues en lugar de 1 Serían 3 de daño Y hace, buah Una burrada, ¿no? Pero nos llevamos Torbran en este listado Se puede meter He visto algún listado con Torbran Pero esta versión va más a costes bajos Y luego por último Frensí Experimental Esta carta es brutísima En este tipo de mazos Al final Si llegas a cuarto tú No, el oponente Digamos que está lejos de ganarte Jogas un Frensí Experimental Si no te ganan un par de turnos Es que simplemente Esto sí que da ventaja de cartas Otra locura de ventaja de cartas Que combina muy bien Con los evaporadores a la fuga Te permite jugar muchos hechizos Y eso a su vez Te permite poner contadores En el evaporador Y sacar más maná Y seguir jugando hechizos Etcétera, etcétera, etcétera Bueno Vamos a echar unas partillas Con este mazo Vamos a jugarlo en Best of One Simplemente partida normal Partida amistosa No tengo preparado el banquillo De hecho, si me habéis fijado Tenía 6 de 15 cartas del banquillo Porque el banquillo No lo tengo preparado Estoy jugando únicamente Best of One Algunas veces Mucha gente Bueno, algunas veces Algunas personas preguntan Oye, ¿por qué no juegas Best of Three? Y la verdad es que La razón es Porque es De cara al entretenimiento De cara a la creación de contenido Suele ser mucho mejor Poder jugar partidas más rápidas Contra más variedad de mazos Y además que también La mayor O sea, no solamente eso Sino que además La mayor parte de gente La mayoría de los que me estáis viendo ahí El 90% Juega Best of One Juega el mejor de una partida Y no juega Best of Three Según datos de Magic Arena Aunque hace tiempo que no publican datos La diferencia era abismal Pues eso En torno al 90% De jugadores juegan Best of One Y solo el 10% Juega Best of Three Realmente no La verdad es que aquí El Shuffler Me la ha querido jugar un poquito Tenemos que hacer Moligana a esa mano Esa mano era injugable Y esta mano es jugable Es jugable Salimos nosotros Vamos a quedarnos la mano Y como con un solo frenesí Hacer lo mismo que con dos Lo podemos tirar para abajo Vamos a ver si conseguimos Hacer daño en el tercer turno La clave va a ser Que podamos hacer daño En el tercer turno Para jugar Iluminar el escenario Y ensartar a los críticos Vale, es posible esta tierra Una tierra azul-negra Que entra girada Nos indica que seguramente Su mazo sea un mazo de control Azul-verde-negra Sultai Que no nos extraña ver Creaturas con la habilidad De explorar el siguiente turno Aunque haya salido Con dos tierras giradas Oh no Oh, que buen robo Este robo es buenísimo Quizás no tendría que haber jugado A la tierra Pero bueno Ya está jugada Vale, vamos a hacer El iluminar el escenario A ver que sale Vale, choque y montaña Y voy a hacer El ensartar a los críticos ahora Porque mi plan Es vaciarnos la mano Al siguiente turno Para intentar jugar El frenesí experimental Al siguiente turno Espero que no nos lo quite De la mano Ni nada parecido Vale Aquí sería casi hasta inteligente Jugar el frenesí experimental Directamente Y perder el choque Pero aprovechar ya este turno Una, venga Vamos a esperar un turno más Vamos a esperar un turno más A ver si robamos algo De coste 1 Si robásemos algo De coste 1 Y pudiéramos jugar El frenesí experimental Sería muy bueno Vamos a ver Uro Gana 3 vidas Este es uno de los mayores Enemigos de la monorred Pero también es cierto Que es lento O sea, es decir Ah, vale Es un mazo Acabando los muertos Es lento porque es un turno Que el oponente pierde También tenía un poquito De miedo Otra tierra Qué mala suerte Voy a jugarla igualmente Ya digo Que tenía un poquito De miedo Como tenía dos Tenía mana enderezado Tenía tierra azul Tenía un poquito de miedo A que yo que sé Que jugase el frenesí Y nos hiciese un counter O algo por el estilo Yo no lo sabía Vale, paro la Fijaos en una cosa importante Paro la prioridad En mi mantenimiento ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque mi mantenimiento O sea, el frenesí experimental Me permite lanzar Los ejercicios que tenga En el top de la heléutica Si lo robo Ya no puedo lanzarlo Entonces ahora sí puedo lanzarlo Antes de robar Al parar la prioridad En mi mantenimiento ¿Veis? Y ahora sale un choque Que también podré tirar A su cabeza Y esto pues sí Esto va a ir a la mano Porque no podemos jugarlo A velocidad instantánea Robamos esta carta Y viene otro choque Vamos a la fase principal Que podemos gastar Nos hemos gastado Todo el maná Tierra Que no hemos jugado Tierra de turno todavía O dos tierras seguidas Que mala suerte Dos tierras seguidas Le tenemos ya A seis de vida ¿De acuerdo? Así que la cosa Pinta bien Tiene en el cementerio Tres cartas Ojo que si hace el uro Con Yaro Va a ganar doble de vidas Bueno no podemos hacer nada más Así que vamos a pasar el turno Qué mala suerte Le haber robado Dos tierras seguidas Bueno Pero tampoco Tampoco me puedo quejar Madre mía Vale pues Tenemos que ganar El siguiente turno Aquí gana un montón de vidas Guau Bueno ya La cantidad de tokens Que ha puesto Significa que estamos muertos El siguiente turno Aquí tenemos que bloquear Al Yaro Por cierto Tenemos que ganar El siguiente turno No sé si va a ser factible Quitarle doce vidas Pero no es imposible Sinceramente Aquí la idea ahora Con esto gana vidas Además no Se ha buscado una tira De las de ganar vidas Ha sido impresionante La verdad Es la exhibición Que nos ha dado este turno Es un mazo Que también os quiero traer El mazo de enfrente Un mazo de Bueno Yaro O no Yaro Pero un mazo De Kanien de los muertos Hay diferentes versiones La verdad es que Ha salido bastante redondo No sé si a lo mejor Nosotros hemos sido Un poco lento Sí sí Hemos sido un poco lento Hemos hecho un Mullygan No hemos jugado nada De primer turno Y hemos sido un pelín lentos Es cierto Veis aquí estamos obligados Bueno Es que hay que bloquear Porque esto también Tiene vínculo vital Bloqueamos Y antes de que haga el daño Lo sacrificamos Para hacérselo a él Le dejamos en 13 Es casi imposible Que podamos ganar esta partida Pero vamos a ver Yo qué sé 11 Jugamos tierra Vaporetti Y otra tierra Es que no hemos tenido Mucha suerte Con los hechizos La verdad es que Hemos tenido un poquito De mala suerte Venga Vamos a jugar una partida más Un par de partidas más Para ver qué tal Y bueno A ver si tenemos Un poquito más de suerte Ya digo Entre el Mullygan Que hemos salido lento Y luego todas las tiras Que nos han salido No hemos podido Explotar nuestras cartas Vamos a jugar otra partida Pero es que la primera mano No nos la podíamos quedar De todas maneras Este mazo El mazo del oponente También era bueno Era tier 1 Era mazo de Cañón de los muertos Con negro Pero vamos Mazo de Cañón de los muertos Y hasta con el removal Quizás ese removal Que nos ha tirado al principio Ha sido bastante clave Bueno El caso es que Nuestro mazo también es tier 1 O sea es decir Una monorred de estas Versiones diferentes Hay Hay versión con Filoasca Filoasqua Perdón Hay versión con Torbran Estoy jugando la versión Más burn posible Pues por ser un poco fiel Al estilo del mazo Y un poco fiel Al nombre de la baraja ¿No? Vale Ahora sale el oponente Pero tenemos una mano Que está bastante bien Nos la podemos quedar Tenemos un montón de chispas De hecho tenemos ya 9 daños En forma de daño directo Vale Es Ha dicho Ha dicho humano Ha dicho humano Vale ¿Alguien me ha comentado alguna vez En lo del mazo de humanos De Historic? Pero yo pensaba que era broma Vale Nos va a quitar una carta de la mano Nos va a quitar el evaporador Supongo Supongo que es lo más inteligente Quitarnos el evaporador A la fuga Quitar una chispa No tiene sentido Porque tenemos múltiples chispas En mano O iluminar el escenario Incluso Pues tampoco tiene mucho sentido Pero decide quitarnos El iluminar el escenario El cual podremos recuperar En cuanto matemos a ese bicho El siguiente turno Esperemos Voy a jugar el evaporador Este turno Le dejamos con vida Porque el siguiente turno Vamos a poder jugar Pues eso Al menos uno de los hechizos Que tenemos en mano De hecho tenemos 12 daños Ya en mano directamente Y le quedan 19 vidas Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que juega Mago entrometido Vale Entonces ya sé Que se refiere a la gente Con lo del mazo de humanos Mago entrometido Y bandida De la cometa Necesitamos robar Una tierra Porque nos va a quitar Ha dicho ensartar A los críticos En lugar de descarga De rayos No sé si se nos ha dado cuenta De que no puedo jugar Ensartar a los críticos Bueno sí Por poder puedo Pero a que coste Vamos a matar Este mago entrometido Y vamos a simplemente Atacar con el Vaporador a la fuga Pues aún no había visto Ningún mazo de magos Pero ahora que ya lo conozco Estoy deseando montarlo Y jugarlo Mago entrometido Y bandida La verdad es que bastante Bastante taxes O sea es decir O sea es decir Bastante Dificulta mucho El juego Entre la bandida El mago entrometido Llevar a Talia Supongo Talia es humano De hecho Sí sí seguro que lleva a Talia Talia hace que los hechizos Que no sean de criatura Cuesten uno más A ambos jugadores Pero él solamente Va a llevar criaturas De momento además Hemos visto que es Azul Blanca Negra Es esper Pero Si hay algún humano O sea no me extrañaría Que fuese De más de tres colores En plan pentacolor Incluso O sea Porque hay humanos En todos los colores Vale Tajik Uy el Tajik Es peligroso Porque Justo contra monorretes Bueno hace que Previene todo el daño A otras de sus criaturas Que no sea Bueno Que no sea De combate Es decir No puedo hacerle daño Ahora a la bandida De la cometa Vamos a tener que hacer esto Vamos a tener que Hacerle un daño A él Para Habilitar la habilidad De espectáculo Poder Con un mana rojo Matarle Del Tajik Poder con un mana rojo Matarle La bandida De la cometa Recuperar nuestro Iluminar el escenario Atacar de cuatro Y sacar Tres de maná Del vaporador A la fuga Para hacer Iluminar el escenario Vale Sale Corredor de la Baguitu Y descarga de rayos Que es más inteligente En este momento Supongo que en este momento En el que tenemos poco mana Lo más inteligente Es hacer la descarga de rayos Directamente Ahí ya está Vale Y el siguiente turno El siguiente turno Podemos hacer Corredor de la Baguitu Más lava del hechicero Más rayo del hechicero Perdón En el peor de los casos Vale Con solo dos de mana Podríamos jugar Estar dos cartas Por cierto Elevando de nuevo El vaporador de la fuga A cuatro contadores Uh Temeraria ¿Y qué tenemos? ¿Tenemos alguna chispa De coste uno? No Lo decía porque Mira también es humano O sea que si Ya hemos visto Cuatro colores Hombre Reptilotecus Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Vale El oponente concede Porque estaba muerto Vale Pues el mazo de humanos Es gracioso Es muy interesante No me ha parecido bueno Me ha parecido que al fin y al cabo Es muy frágil Sobre todo contra Mazos de removal Y hay muchos mazos Con mucho removal En historic Vale Hay mazos de control Hay mazos con Efectos ira de dios Está la mono red El tagic No ha sido suficiente Ya he visto Contra la mono red Esta versión La versión burn De la mono red Como hemos visto Tiene tantas chispas Que a esos mazos De criaturas Los vas a ganar Normalmente A base de matarles Sus bichillos Y a los mazos De control Normalmente tú eres más rápido Y les ganas también Por velocidad Sobre todo De hecho Me ha extrañado Que nos ganase En la primera partida Este mazo De cañón de los muertos Porque es un mazo Relativamente lento Entre el mulligan Y que hemos salido Un pelín lentos Bueno La mano no es demasiado buena Sale el oponente Pero bueno Tenemos Para hacer un iluminar escenario Rayo de hechicero Nos va a costar 3 Bueno Nos la vamos a quedar Al menos tenemos Dos bichos de coste 1 Vale Azul negro Algo de control ¿Podría ser otro mazo De cañón de los muertos? Pues podría ser Como el que hemos visto antes Podría serlo Siempre despistan un poco Los mazos de cañón de los muertos No Es una Grixis Grixis de control Posiblemente Hijo galada Que asco Nos cruje Y hemos robado Otra tierra más Pues Yo creo que Vamos a pasar el turno Nos ha frenado Vamos Infinito Si es una Grixis De De Fuegos de la invención Obviamente No Ay Dios Esto si que nos ha partido Por la mitad Porque tenemos tantísimas tierras Que nuestra única forma De intentar ganar esta partida Era robar Buscar Respuestas En nuestro mazo Y nos hemos robado otra tierra Ya si conceder directamente O sea Tenemos 6 tierras En el tercer turno Mala cosa En un mazo Que lleva ¿Cuántas tierras llevamos? 19 o 20 O algo así ¿No? Narset Bueno Nunca se sabe A ver si A ver si me encuentro algo muy bueno La buena noticia La buena noticia es que Grixis Ha fallado En serio Eso es muy raro Que falle Vamos a hacerle el daño A él Vale Al menos no es Otra tierra más Que vamos Podría haber sido perfectamente Lo bueno de la Grixis De control Es que normalmente No tiene formas de ganar vidas Entonces Como no es un mazo rápido Es un mazo bastante lento Te da tiempo Tú al final Acabas encontrando algo ¿No? No tenemos nada de robar Entonces no me importa Que la Narset se quede en juego No nos va a impedir robar Ahí viene ya El Nicol Bolas Joder Pues lo he encontrado justo ahora Vale Le quedan 14 vidas Tenemos 4 daños ya A un board Y tenemos que exiliar Un permanente O una carta de la mano Vamos a exiliar la montaña Lo malo es la ventaja De cartas de Nicol Bolas No es que robe Es que nos quita cartas A nosotros Sí Nuestra mano es así De triste La verdad es que No sé si hay algo Que nos pueda salvar Sí Frenesia experimental Otro iluminar en escenario Algo por el estilo ¿No? Pero que robemos algo bueno Es importante Algo de ventaja De cartas Bueno Al menos pega ¿No? Supongo que este ataque Que vamos a hacer No es demasiado malo Él no puede jugar nada En este turno Vamos a hacerle Todo el daño posible Aquí nos va a matar Un fanático flamígero Pero a cambio Le metemos otros 4 daños más A ver como decide Bloquear Ah no No bloquea al fanático flamígero Pues parece un error ¿No? Parece un error Porque se quedan en mesa Y el siguiente turno Puedo volver a usarlos Para hacerle daño Salvo que tenga Un ritual de lollín en mano Que es A ver Ahora que lo pienso Es muy posible Que tenga un ritual de lollín Ataca porque tiene Ritual de lollín Claro Bueno Aún así Le quedan 8 de vida Y tenemos un poco De vía libre Lo malo es la ventaja De cartas Ya digo Del Nicole Bolas Es la Los permanentes Que nos va a ir exiliando Le van a dar la partida Al final Uy Nicole Bolas Esto va de Nicole Bolas Vale Le bajamos ya A 5 de vida Voy a esperarme A que active La habilidad De Nicole Bolas O que haga algo Le bajamos A 5 de vida Pero perdemos Otra tierra más Dudo que podamos Llegar a ganar Esta partida Sinceramente Ya solamente Nos quedan 3 tierras Él atacará Supongo Para darse prisa Si Decide atacar De acuerdo Tenemos que robarnos Dos chispas seguidas De que hagan 3 de daño Para ganar esta partida Uy esto gana vidas Esto por cierto La definitiva Menos 8 Perdemos Básicamente Vale A dar de los deseos A ver si tiene alguna Nada No podemos ganar Porque ahora ya gana Dos vidas Y se nos ha ido La partida otra vez Estamos teniendo Muy mala suerte Con los robos Y con las manos iniciales Vamos a jugar Una última partida De acuerdo Vamos 1-2 A ver si al menos Nos podemos quedar En un 2-2 Porque el mazo Es bastante mejor De lo que Estamos demostrando De todas maneras Trataremos De traer otras versiones Distintas de monorred Ya digo Con Filovascua O con Torbran Que son otras opciones De la monorred Esperamos un mazo Para rankear Vamos Es decir Se está jugando Muchísimo Muchísimo Tanto en estándar Como ya sabemos Pero en Historic Se está jugando También muchísimo Vale Esta es la mejor mano Que nos ha salido Hasta el momento Y nos la vamos a quedar Nos la vamos a quedar Y vamos a Salir de Corredor de la Baguitu Este primer turno Vale Y el segundo turno Es que prefiero jugar así Para ver que juega El Vale Por si yo que sé Juega a un bicho Y poder hacer Doble hechizo Nosotros Fanatic Flam Y me dijeron Barallo 10 O algo por el estilo Vamos a gastar El Pirmante Biasino ahora Huele a que su mazo O si tiene un blocador Que no me pudiese Bloquear al Corredor de la Baguitu En este segundo turno Como digo Olía a mazo De Camión de los Muertos Pero ya vemos Que no Que no lo es Ahora sí que me quiero Quitar ese bicho En medio Los bichos que generan Mana El Force de Danawar Drogas de la Incubación Ese tipo de bichos Conviene matarlos Esto lo vamos a dejar en mano Esta vez Ahora sí vamos a atacar Con este Y él Ya está muy contra las cuerdas Realmente Este tipo de De emparejamientos Una Scimic Es una Scimic Ah vale Una Scimic de explorar Bueno Hay que matar a este bicho Este bicho es muy peligroso Porque puede ganar Un montón de vidas con él Y de hecho Si os dais cuenta No podemos atacar ahora mismo Vamos a atacar con estos dos A ver qué es lo que hace Como mínimo Va a ser dos por uno Vale Sí que hace el bloqueo Vamos a matarle El Caminante Espesura Es que es muy peligroso Es una Parece Simi De momento Y la cuestión Iluminar el escenario Supongo que es lo suyo A ver si encontramos Esa tercera tierra Vale Dos tierras Bueno No está tan mal No está tan mal Ilumante Vi a Shino Y el siguiente turno Podemos ya hacer Incluso si queremos Frensí Experimental En el cementerio Tenemos Un conjurión instantáneo Perfecto C gana Vale Jugamos la tierra Que tenemos aquí Exiliada Voy a meter Corredor de la Baguitu En mesa Vamos a atacar con todo Porque lo dejamos ya A6 Y el siguiente turno Pues el Frensí Experimental A ver si con estas 6 vidas A ver se gana Como era Si controlas otra criatura Con contador más 1 más 1 Cuando entra en juego Robas carta Luego adapta 4 Pagando 6 Y cada criatura Con contador más 1 más 1 Tiene la habilidad de arrollar Vale Es que se gana Pues no es una carta Que se haya jugado mucho Y tengo que mirar Vale He sacado 6 verdes Para una vidra voraz Aquí la cuestión Es que él Nos mata relativamente rápido Porque tiene 2 bichos Que pegan de 4 Y además Bueno uno de ellos Ya arrolla de por sí Entonces nos quedan 2 ataques suyos Voy a jugar Tierra desde la mano Y Frensí Experimental A ver si es algo De coste 1 No Vale Vuelvo a hacer la de antes Paro la prioridad De mi mantenimiento Para poder jugar esta carta Desde el top Antes de robar No atacamos Como digo Nos quedan 2 ataques suyos Pero afortunadamente Tenemos el piramante vecino Para hacer un chumblock Tiene 5 de maná No Puede sacar 6 Para habilidades Y entonces Duplicar Hacer que esto Haga mucho más daño Tengo que bloquear ahora Vamos a bloquear Porque es adaptar 4 Primaria de 8 Ojo El siguiente turno Es letal Tenemos que jugar un bicho Para poder chumblockar Esta cegana Y juega otra Pero son legendarias Así que se muere la primera Pero robo una carta Claro Vale Pues tenemos que tener Un poquito de suerte Con este frenes experimental Que no nos salgan 2 tierras seguidas Y hacerle un poquito De daño a su cabeza Vale Como digo 3 de daño a él Vale Ya viene la primera tierra Pero la vamos a robar Así que se quita del medio Oh Menos mal Vale Bien jugado Y espero que os haya gustado El truquito Del frenes experimental Con los instantáneos Desde el top De la biblioteca Que los tenéis que jugar Cuando hay un instantáneo Paráis la prioridad Para no robar ese hechizo Vale La paráis antes de robar En el mantenimiento Y ya está Bueno es un mazo Super mega competitivo Realmente Yo no sé si quizás He tenido mala suerte La sensación que me ha dado No es que sea tan competitivo Pero digo Me lo encuentro constantemente Rankeando en Historic Y te suele ganar Te suele ganar Así que bueno Ya digo Traeré otras versiones Quizás otras versiones Con Torbran O ya digo Con Filo Asqua Sean más competitivas Que esta versión Plana Pero estamos probando Estamos aprendiendo El formato Y ya digo Yo todos los días Juego muchos mazos Y a veces me cuesta Profundizar en todos ellos En todas las diferentes Versiones que hay de ellos En qué toques Son mejores que otros Eso ya depende Pero bueno Una buena primera Toma de contacto Con Monored en Historic Ya la tenemos Profundizaremos más En los próximos días Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego